Hola, soy Gil, soy colocador profesional de Mares Construcciones. Trabajamos por aquí, por la provincia de Castellón y Valencia, y llevamos 40 años. La borada es el final del acabado de la obra perfecta. Hola, yo soy Juan Aparicio, fundador de la empresa Construcciones y Sistemas Mares. Llevamos en este oficio más de 40 años. Trabajamos tanto en Castellón, Valencia y toda la comunidad valenciana. La borada es el toque final de una buena y perfecta colocación cerámica, ya que sin una buena borada, pues muy bien que dejes el material, siempre encontrarás fallos. Soy Pedro Sánchez, me dedico a la construcción, al tema de alicatados y solados, en la provincia de Castellón. La borada es un producto que a mí me garantiza no tener riesgos a la hora de rejuntar y acabados finales. Buenas, soy Manuel Cotillas, de la empresa de Construauto, aquí de la provincia de Castellón, y nos dedicamos al tema de las reformas. La borada para mí es un producto de calidad que solemos gastar bastante en nuestras obras, y nos da un buen resultado y una gran garantía. Buenas, me llamo Alfonso de Construauto, trabajamos en Valencia y en Castellón, y nos dedicamos durante 20 años en reformas y construcciones. La borada nos garantiza un trabajo final.